Claro, al final el Madrid, como dices, tuvo bastantes ocasiones para llevarse la victoria, pero estuvo desacertado. Pero claro, si al final viene Mbappé, viendo el partido de ayer, dices, oye, Rodrigo es cierto que está dando una mejor imagen, porque ahora parece que también parte por izquierda, se entiende con Vinicius, o el Atlético de Bilbao te mete dos goles. Entonces, ayer Vinicius puede ser el que está más desacertado de cara a puerta, pero al final te da dos asistencias de tres goles. Entonces, si viene Mbappé, ¿cómo puede afectar eso al ataque? O sea, si ayer llega a estar Mbappé y ya en el Real Madrid, ¿cómo habría salido el Madrid en ataque? Porque renunces a Rodrigo, pero a lo mejor sin Rodrigo te falta ese hombre para ayudar a Vinicius, o si quitas a Vinicius, a lo mejor te faltan las asistencias, o a lo mejor apuestas por tres atacantes, pero a lo mejor debilitas un poco el centro del campo. O sea, creo que también la llegada de Mbappé es un dilema para Barranchelotti, ¿no? Un bendito problema. Sí, claro, pero es un dilema eficiente porque ahora mismo ayer, si te das cuenta, juegas con un 4-3-1-2, porque Belingán es media punta, y las puntas serán Vinicius y Rodrigo. Ese era el tema, ¿no? Entonces, claro, si viene Mbappé, si juegas lo mismo de ayer, va a ser un partido como el de ayer, ¿eh? Me refiero contra el City, por ejemplo, el año que viene. Pues sería Mbappé y Vinicius, en teoría, y Belingán de media punta, con lo cual, Robinho está en el banquillo. Si juegas con tres puntas con Rodrigo y ya Mbappé en cuatro, son muchos atacantes. Entonces, tienes que poner atrás una línea de contención, que es Valverde, Camavinga, su avenid. Vamos, claro, esa sobra cruz, eso va a todo el mundo. Porque tienes que poner tres que defiendan, porque si subas con tres Mbappé y ya no tienes, porque tú eres de ligas y contra equipos que, en teoría, eres superior, sí puedes jugar con tres puntas y Belingán. En los partidos como el de Barcelona o este, o con el PSG o este del City o de Champions importantes, tú sabes que vas a jugar con Belingán, Vinicius y Mbappé. Está claro, ¿no? Y a base de lo tiempo tienes una cuestión. El Madrid le falta un goleador. Mbappé va a matar goles, Vinicius también. Mbappé va a ser un goleador. Pero en el que viene Rodrigo y Hendrik, cuidadito, ¿eh? Que viene a ser delantero-centro. Cuidado. Ha visto ayer, por ejemplo, tienes que hacer una reforma y metes a Hendrik y a Brahim, claro. Lo que faltaba. Había ataques del Madrid, en el primer tiempo, el 7 de este cuenta que pasa mucho, que va a iniciar por la banda derecha, por la izquierda, hubo un centro, y Belingán está todavía en medio campo. No hay nadie para rematar, porque no hay delantero-centro. Lo digo tampoco estaba. Iba a centrar y dice, si no hay nadie. Tenía que pararse y esperar a que llegaran. Claro, porque no hay un 9. No hay un 9. Ahora mismo, y lo digo, no era 9. Aunque ayer metió, estaba jugando también, si te dice cuenta, Rodrigo también jugaba de extremo. Para pillar, el segundo gol que mete desde la izquierda, es para pillar la velocidad. O sea, no hay un 9, es que hay que escapar. Y había dos jugadas, me acuerdo, por la izquierda de Vinicius y miraba y dice, ya hay nadie. Tuvo que pararse, a partir de ahí y dar el valor a Terracross, porque ya empezará a subir, para no faltan 9. Entonces, a ver, mira lo que tú dices, Rodrigo y Hendrik, cuidado, porque el de los 4, el más 9, aunque dice, no, Hendrik ya puede jugar de medio, de media punta, por la izquierda, por la derecha. Hendrik viene a ser, oficial del club, viene a ser 9, delantero, centro. Porque tienes a MAP, tienes a Vinicius, si se queda Rodrigo, tienes a Rodrigo, ya no te hace falta ni medias punta, ni extremo, ni nada, ni jugar, ni media punta, ni nada. Ya para media punta hasta Bellingham. Viene a ser 9. Va a estar la arieta, a poner ahí un hombre que le falta a Madrid. Un pivote que fija los centrales, que se lo lleve para acá, para acá. Aparte que se lo ha visto en su jugador, que para el valor y diga, no, y que te la mete a la primera sin parar. O sea, esos cuatro, esos cuatro, ya eso seguro, no, el año que viene, o sea, hoy. Si este partido se juega el año que viene, pues lo digo, estaría el vaquillo. Seguro, claro, eso, ya te acuerdas que lo hemos contado otros programas. Lo digo, va a jugar mucho, pero eso de que seas titular de salida, conviciente, no lo va a ser. Es mucho, digo, en una decena de partidos como este, siempre hay una decena. Si juegas cuartos, si el final ya no tienes, si juegas al final, o juegas un Mario Barcelona, un Marialetti, a lo mejor juegas en casa con tres. Pero, oye, tres, tened en cuenta que tres puntas más bellinger son cuatro atacantes. Los que venían defiende, pero tampoco defiende. No está ahí defendiendo. Tened en cuenta que estás hablando ya cuatro que no defienden, ¿me entienden, no? Jugar con tres más bellinger es mucho, ¿eh? Eso hay que verlo. Pues digo que Rodrigo va a jugar mucho, pero mejor en un Mario y PSG no es titular, pero se montará seguro, y también entre y juntará, claro. A veces te da la falta más un Endic que un Rigo, ¿sabes? Si hay que remontar o hay que marcar goles. Claro, eso lo sabe. A mí la información que tengo es que Rodrigo, por eso decimos, va a aguantar este año que viene. Salud. Salud. Salud del Copón. Ah, del fútbol de ayer, del frío del campo, que hace un frío del Copón. Madre mía, el cambio. Hacían los siete grados. Y... Hacían arriba a siete grados y un cáncer raro, madre mía. El asunto es que esto, que vas a jugar mucho, pero luego, pero Rodrigo es de un partido grande, no está. Ni Endic tampoco, pero Díbalo. Pero Díbalo va a jugar muchísimo. Va a jugar Rodrigo muchísimo. Y Endic, muchísimo. Se dio que Rodrigo, a lo mejor, la población que tengo es que piensa que darse de lo que viene, a ver cómo le va, y a ver cómo le va, y a ver si le traspasan o si se queda en Mario. Oye, la llegada de Vinicius, perdón, de MAP y de Endic, ¿cómo le afecta? ¿Cómo le afecta, no? Claro. Es que tú te estás marcando goles, ¿no? Y va a ser, oye, el teatro te va a decir, vas a ser uno de los cuatro delanteros. Pero muchas veces jugaremos con dos y no se va a titular. Claro, muchas veces no, pero hay una opción de partidos que tú sabes que es mí. Estos partidos del Titi, el partido del Barcelona, ¿sabes, no? Partidos en el Metropolitano, a lo mejor juegas un 4-4-2, claro, lógico, ¿o no? Claro, claro. Y es que, por ejemplo, ayer, imaginemos que en vez de Rodrigo haya que estar en Mbappé, tiene que quitar a uno de los dos, a lo mejor metes antes a Endic que a Rodrigo, porque te hace falta más gol que desborde. Claro, eso es lo que te ha visto, ese es el tema, y te hace falta un gol, porque ayer a Madrid le faltaba gol, efectivamente. Muchas veces me dicen, hay que tener un 9, es que el Madrid, desde que se ha ido Benzema no tiene 9. De hecho, el 9 estaba libre para Endic, claro, el Madrid ha jugado un año, está jugando este año sin 9. Claro, es así, es la realidad, y además se nota que todos en muchos partidos, digo, bueno, incluso con Benzema. Antiguamente, cuando Benzema se bajaba a ayudar a coger el balón, no había 9. Oye, que el fútbol es más que el gol es arriba, y estáis ahí mareando la peli, mandando a la peli, y no hay 9. No había un delantero para rematar, para que se desmarcara. Mira, Rodrigo, a veces lo hace mucho, ¿no? Que por anticipación va y entra y mete el pie, pero claro, él, como dice, tampoco es un 9. No me exijan 9, yo marco goles y, pero me voy por la banda, pero es que Rodrigo tampoco es un 9, efectivamente, no es un 9. Y Endic, no es que sea un 9, que vale para 9, o sea, puede hacer muchas cosas. Y Endic sabe que viene para 9, y Endic es oportunista, que no es una palabra mala, es que él está en el sitio adecuado y sabe cuándo, y ese remate que tiene al primer toque y las pilla bien, está bien colocado, tiene ese aura de pillar los valores y los remates en el momento. Eso hay que tenerlo, eso se tiene o no se tiene. Y él lo tiene. Endic tiene un don natural para el gol, yo que lo he visto algo allí en Palmeiras, la verdad es que pinta a un jugador que, yo siempre lo he dicho, me parece que tiene un techo más alto del de Vinicius y Rodrigo. Ahora, lo tendría que alcanzar, ¿no? Pero creo que tiene potencia. Pero bueno, terminando ya con...